Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren bien. Muy bendecido lunes para todas ustedes y bienvenidas a todas ustedes una vez más, mis chicas. Pues les traigo este diseñito muy bonito que la verdad a mí me encantó, me gustó muchísimo, está precioso. Bueno, a mí la verdad me gustó y pues bueno, yo espero que ustedes también. Vamos a estar haciendo este diseño inspirado en esos dulcecitos que ustedes ven ahí. Este, ahorita les mostré uno y pues vamos a estar haciendo como esas rayitas rojas que ahorita las estamos viendo bastante también en Instagram. Porque pues ya estamos en temporada de, pues en temporada navideña. Y pues bueno chicas, yo ando vuelta loca con las ideas. Este, ya más adelante pues les voy a estar mostrando los diseñitos navideños. Ustedes díganme si quieren ver puros diseños navideños o diferente tipo de diseño ya que tengo bastantes en mente, ya creados en mi mente. Pero pues chicas, falta este, grabarles el videíto. Así que voy a tratar de, pues apuntarlos en una lebritita para que no se me vayan a olvidar. Y pues que, para que ustedes tengan diseños así bien, bien bonitos. Ya que chicas, pues a mí no me gusta este, como que hacer diseños así tan sencillos, como de niñas de 3 años. La verdad que no me gusta. Entonces me gusta como crear, este, no sé, inventar. Ver a ver qué se me ocurre para que pues el diseño me salga. Pues lo más bonito que pueda pues para todas ustedes, para que ustedes se queden con una impresión diferente y que pues les guste. Obviamente que los diseños pues cada quien tiene sus gustos. Pero pues yo trato de traerles cositas diferentes al canal. Y bueno, mis chicas, para hacer esas rayitas rojas, pues vamos a estarle, este, dando el grosor adecuado a todas las uñas con este acrílico blanco. No voy a estar, este, encapsulando porque pues no es necesario cuando se trabaja con el acrílico blanco. Este es de la marca, eh, de la marca Mia Secret. Y pues bueno, es un ultra blanco como ustedes pueden ver. Y pues bueno, chicas. Como ven, pues así lo voy a estar haciendo en todas las uñas. Y pues bueno, aquí ya las uñas estaban limadas, encapsuladas y pulidas. Aquí voy a estar utilizando este gel rojo que está muy padre de la marca Valentino. Es el 004. Pero antes vamos a estar esmaltando todas nuestras uñas con nuestro gel mate de cupa. Porque las uñas van a ir en acabado mate, chicas. Vamos a estar haciendo el efecto azúcar encima de estas uñas. Y pues bueno, vamos a meter a curar a lámpara por un minuto. Y bueno, chicas. Una vez que salen de curar de lámpara, vamos a estar utilizando este glitter. Que es un glitter, bueno, antes de aplicar el glitter. Aquí ya me estaba adelantando yo. Pero vamos a estar haciendo estas líneas. Como les mencioné, las vamos a estar trazando más o menos como el dulcecito. El papelito que ustedes ven ahí al fondo del dulce ese redondo. Pues así lo vamos a estar más o menos imitando. Y este pincel que estoy utilizando es de Marta Chávez. Me encanta este pincel. Y pues bueno, está muy muy bonito. Una vez que hayamos hecho las trazos, chicas. Hay que tratar de hacerlo pues lo más derechito posible. A mí me tiembla muchísimo la mano. Pero trato de hacerlo lo más derecho posible. Una vez que haya hecho esta línea. Pues voy a pasar a hacer otra aquí. Es muy sencillo y fácil. Este, si a ustedes no les sale la primera chica. Pues este, pueden practicar un poquito. Aquí yo iba a hacer otra línea aquí. Como que iba a trazar dos líneas. Pero al momento de poner esta línea, la verdad que no me gustó. Y pues quise dejar la uña completamente en blanco. Entonces, por eso es que mejor la borré. Porque no me gustaba como estaba quedando. Y bueno, chicas. Una vez que hayamos hecho los trazos en las uñas. Pues voy a estar rociando este glitter. Que es de la marca Glitter Bells. Y es el GBG8. Así es como se llama este glitter. Viene como por numeración. Y bueno, chicas. Lo vamos a estar haciendo. Yo lo estoy haciendo con este empujador de cutícula. Hay que tener mucho cuidado al utilizar este tipo de glitters. Porque pues la verdad no me gusta que se me desperdicie. Ya que está muy bonito este glitter. Y miren. Que hermoso efecto da. Vamos a meter a curar a la lámpara. Una vez que rociemos el glitter. Lo vamos a meter a curar a la lámpara por un minuto. Y pues bueno, quitamos el exceso con una brochita. Y listo. Y pues bueno, chicas. La verdad que no tenía como que algo así en mente. En específico. Pero pues se me ocurrió aquí poner cristal Swarovski. Y como ven, ahí puse ese circulito en tono dorado. En medio uno rojo. Y a los lados un cristal Aurora Boreal. En número 6, si me parece. Y pues bueno, chicas. Eso es todo lo que voy a estar haciendo. Voy a estar aplicando más cristales en las otras uñas. Y pues doy por terminado este diseño. Espero de todo corazón que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo descansé bien padre estos dos días. Y pues bueno, aquí ya regreso con todo. Con bastantes diseños navideños. Y no navideños. Así que esténse al pendiente. Si Dios quiere, chicas. Nos vemos pronto. Dios me las bendiga. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!